la inauguración oficial y a continuación escucharemos sus palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a todo su equipo, a los compañeros trabajadores de la UOCRA, gracias como siempre por acompañarnos. Hermanos, la verdad que hoy estamos inaugurando este tramo de la autopista Doctor Arturo y Lía, que realmente, como bien recién señalaba, vamos a dejarlos cantar un poquito porque si no dejamos cantar un poquito, es bueno. Como recién señalaba el Jefe de Gobierno, va a ahorrar muchísimo trayecto, entre 20 y 25 minutos tal vez, a cada una de las personas que a diario abandonan el microcentro porteño en sus múltiples ocupaciones y se dirigen a la zona norte de la ciudad. Muchas veces yo también vengo por tierra y utilizo esta vía y realmente ingresar por Aeroparque es bastante más complicado. Quien va a estar muy agradecido también va a ser mi Secretario Legal y Técnico que todos los días me acompaña a almorzar y tiene que ir todos los días para ayer. Estoy esperando esa inauguración como pocas cosas esperé en mi vida. Pero señalaba recién también el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad, y esto me trae recuerdos, que las obras han sido pensadas también desde gobiernos anteriores. Y no puedo dejar de remitirme a quien fuera presidente de todos los argentinos, a mi compañero, el presidente Néstor Kirchner, quien en el año 2004, precisamente, con el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, pensaron en el diseño no solamente de esta extensión de la autopista, sino también, fundamentalmente, en una obra estructural para la seguridad, como también decía, y que es la remodelación de la pista central del Aeroparque Jorge Newbery, porque la ciudad nos va a ceder terrenos que nos permitirán, en realidad permitirán al concesionario de los aeropuertos, Argentina 2000, ampliar la cabecera sur y ampliar la cabecera norte. Yo quiero recordarles a todos los argentinos que precisamente en la cabecera sur tuvo lugar el accidente del APA en el año 1999. Así que, en realidad, esto fue un complejo, esta es una parte del complejo. La otra parte, como bien señalaba, era recuperar la costanera con las obras, con el bypass que van a tener que hacer para que la cabecera sur pueda ser ampliada, porque también nosotros, como responsables de la seguridad aeroportuaria, teníamos trabada la ampliación de la cabecera sur, porque no podíamos hacer la ampliación de la cabecera sur si no se inauguraba este tramo para poder, precisamente, hacer el bypass con el paseo costanero. Que también es muy importante lograr una seguridad aeroportuaria. Luego iremos por la modificación de la cabecera norte, irá el concesionario. Con lo cual, es muy importante, como recién señalaba el señor jefe de gobierno, poder acordar. Esto fue en el año 2004, luego distintas circunstancias políticas por todos conocidos, terminaron la destitución del entonces jefe de gobierno. Las obras empezaron en el año 2010, quedaron a un kilómetro por algunas diferencias que tuvimos, que no vale la pena ni recordar. Pero que es importante también, sí, saber que para poder superar las diferencias, que siempre surgen, pero no diferencias porque uno piensa de una manera o de otra, sino porque muchas veces en la propia gestión, alguien piensa que esto tiene que ser a cargo de uno o cargo del otro. Lo podamos resolver en forma absolutamente civilizada, sin adjetivaciones, sin chicanas, sin querer sacar la ventaja de esa chiquita partidaria que muchas veces nos pasa a todos. Esto no estoy haciendo una crítica a nadie en particular, al contrario. Simplemente saber que podemos ponernos de acuerdo en tanto y en cuanto abordemos los problemas sin calificaciones, sin adjetivaciones. No voy a decir sin especulaciones, porque, a ver, no soy Blanca Nieves, ni usted tampoco es parte de los siete ganitos, así que todos siempre hay especulaciones. Tampoco tenemos que ser hipócritas en política, porque en ciertas cosas la gente tampoco nos cree. Lo que pasa es que esas especulaciones siempre tienen que encontrar un límite. Y el límite exacto de esas especulaciones es cuando a partir de esas especulaciones empezamos a perjudicar los intereses de la sociedad en obtener una mejor calidad de vida o una mejor obra. Entonces, me parece que hoy, inaugurando este tramo, que nos faltaba apenas, le faltaba al gobierno de la ciudad apenas un kilómetro de los tres kilómetros, que es el tramo, y que se había pospuesto por una diferencia a cargo de quién corrió en una torre en Aeroparque, bueno, ya está. Estamos acá inaugurando esto que va a aliviar la vida de los argentinos, que va a permitir mejorar la costanera, que va a permitir que ya el concesionario de aeropuertos empiece con los terrenos que nos ha cedido la ciudad, también ampliar la cabecera sur para después pasar a la cabecera norte y, como les decía en los instantes, dar mayor seguridad. Creo que de esto se trata, en definitiva, la gestión de gobierno, sobre todo en cosas tan puntuales y concretas en las cuales no puede haber grandes diferencias. Seguramente en otras tendremos diferencias, en cómo tenemos que manejar los servicios públicos, qué debe ser público, qué debe ser privado, bueno, esas son las diferencias propias, naturales y buenas que puede haber entre los idearios de los distintos partidos políticos. Pero en una ruta, en la seguridad de un aeropuerto, en esas cosas que son absolutamente objetivas, no podemos tener ninguna diferencia. Así que yo, igualmente, celebro muchísimo, quiero felicitar a todos los trabajadores, a los técnicos, a los profesionales, a todos los que intervinieron y pudieron hacer posible la inauguración y también agradecer al señor jefe de gobierno la invitación que me formulara a participar de esta inauguración junto a todos ustedes y que es en beneficio de todos los miles y miles de automovilistas que a diario transitan por esta bendita ciudad. Así que muy buenas tardes a todos y muchas gracias por todo lo que hoy hemos podido hacer. Muchas gracias, los quiero mucho y seguramente va a haber muchas otras oportunidades. Ah, una cosa que quería aclarar, porque seguramente mañana estuve leyendo algunos diarios, que la foto, que la postal y no sé qué otras cosas decían que nos íbamos a sacar. Muchachos, yo cuando digo saco una postal o algo me voy, la verdad, me voy al sur, me saco en el ventisquero, que es mucho más lindo, perdón, no quiero herir ninguna susceptibilidad, es mucho más lindo. Pero resulta ser que algunos intentaron decir que bueno, que ahora se ponen de acuerdo, o sea que cuando no dialogamos porque no dialogamos, cuando nos ponemos de acuerdo porque nos ponemos de acuerdo, cuando yo dialogo es un pacto, cuando otros dialogan qué civilizados que son y dialoguistas. Así que ni pacto ni nada, simplemente sentido común y acá estamos inaugurando una obra que era necesaria para todos. ¿Y nos querían sacar una fotografía? Bueno, acá está, miren, tenemos la fotografía con la autopista atrás. Pero muchachos, si quieren tener un titular un poco más de imaginación, que a todos nos va a ser mucho mejor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, queda formalmente inaugurada este tramo de la obra aquí en la autopista.